Hola, buenas noches Peña, ¿qué tal? Aquí en la Summer Sound Clash Juntos con mi hermano Black Lion Sensi Smoka Para quemar vivo esto sound de mierda Falla free sound Fatal infama ¿Dónde quiere ir? Aún cuando yo he empezado a escuchar reggae Tú chupabas leche de tu madre, tío ¡Fuego! Ya, ya, ya Westside Massive West Coast Acuá está Shaggy fuera de casa A toda la Massive Yo I love your body when you shake your bum Tú hano fatto fuori sin la prima ción Black Lion caput e face bum bum Arbu no ve giusto manco l'autotune ¿Qué con esto nombre? Están paddito a cabo con guión Cienbole, parole minate a becchio Mienzo a fuori Elemosi ni serate Son sempre le stesse storie Ma va a monta Parti stati la dici No fare mi stizzo Con Black Lion ti spesso Ti faccio tanto di mazzo Li stizzi pura fattizzo Fumati con ucilotti Stasera a Nardomati Fatali in fama Da stasera non offre più pasticciotti I love your body when you shake your bum Tú hano fatto fuori sin la prima ción Black Lion caput e face bum bum Arbu no ve giusto manco l'autotune Mìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì